Buenos días a todos, y hoy vamos a arreglar lo que sería el error 27 de la Famicom Disk System. Este es un error que ocurre si el cacharro funciona y la has cambiado la correa igualmente y todo el rollo, y no funciona. Este sería la opción C, como la llamo yo, de arreglo, que sería... Lo que tenemos que hacer es... Aquí esto es el motorcillo de la lectura de esto. Entonces a veces se descalibra o se desconfigura. Entonces tenemos que coger aquí el tornillo, hasta que notamos un tornillo. Y una vez notamos el tornillo, empezamos a girar un poquito. Y vamos probando varias vueltas, se podría decir. Entonces ahora cogemos este juego, lo metemos para adentro, y... Lo adin... Y... ¡Tadam! Funciona. Bueno, básicamente ese es el único arreglo. También vamos a probar aquí... Bueno, ya viste ahí el juego, ¿no? Vamos a probar aquí con el Castlevania 2, por ejemplo. Fuera de aquí. Patapum. Uy, que se me cae esto. Vamos a ver. Aquí. Y vamos a meter para adentro. Uy, no sé si lo habré metido por la cara correcta, pero bueno. Y ahora vamos a Reset. Porque el juego se guarda en la memoria RAM y entonces no... Se queda ahí la pantallita, aunque le haya escrito en el disquete. Entonces vamos a ver. Y... También funciona. Entonces ese era el problema. Esta consola, la verdad, es que muchos problemas que tiene son simples. Son cambiar la goma o estas cosas. A veces también que conste que puede estar frito. Si han usado un adaptador de corriente, ha habido una subida de tensión. Aunque normalmente se usa, como lo tengo yo, con pilas. Y aquí, no sé yo si es que el juego está cascado o algo. Vamos a ver, vamos a ver Star. Select Star. Ah, ahí está. Sí que funciona. Este es el Castlevania 2. Y aquí.